¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les va? Último día en la semana con la información del sector agropecuario ya anticipando todo lo que puede llegar a suceder mañana en Sembrando Federal de 13 a 14 horas y por esta pantalla con todo lo que sucedió en la jornada sobre ovinos en la estación experimental del INTA Marcos Juárez y además numerosos informes que pudimos hacer allí en la región que tienen que ver con la ferizardo que se viene y que tiene que ver con la problemática de las napas. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos siguen en las redes sociales en nuestra página web www.sembrandonoticias.com. Ahora nos vamos a ir justamente a un adelanto de este informe sobre la jornada de ovinos que pudimos realizar allí en la estación experimental del INTA Marcos Juárez junto a la cooperativa Arbolada. En este caso dialogamos con un referente de la Universidad Nacional de Río Cuarto que estuvo disertando allí en el lugar brindando datos muy importantes y por supuesto que debieron ser tenidos muy en cuenta por los productores allí presentes porque tiene que ver con los costos de producción. Primero en mente hablamos de un poco de la situación de la cadena a nivel provincial y luego posteriormente analizamos los resultados económicos de sistemas que tienen incluido la actividad bovina básicamente en nuestra zona pero también informando sobre algunos resultados que anteriormente tuvimos con sistemas productivos de otras zonas de la provincia. ¿Qué pasa en este sentido en la zona donde te toca trabajar a vos en la zona de Río Cuarto? Bueno, los resultados que nosotros vemos en general nos determinan margen bruto positivo, favorable para la actividad, o sea que hay una viabilidad económica para la actividad bovina, asumiendo que la actividad bovina es una actividad complementaria en los sistemas productivos predominantes, así que no es la actividad principal de este emprendimiento. Pero de todas maneras creo que lo importante es que podemos dar información a los productores que en sistemas pequeños y medianos los resultados económicos son favorables y que bueno, pero sin duda que todavía existe la posibilidad de estar mejorándolo con algunas estrategias, cambios en estrategias de tipo productiva, reproductiva, comercial, económica. Justamente eso te iba a preguntar, digamos, ¿cómo se mejora la situación en este tipo de productos? Bueno, evidentemente hay un punto que es importante, que es el tema de los índices productivos, donde se puede estar incrementando en forma significativa, al margen de que observamos una gran heterogeneidad a nivel provincial en función de los distintos sistemas. Pero creemos que se puede estar incrementando en forma importante y también, bueno, el tema de la comercialización y de la parte económica también lo vemos, fundamentalmente al tratarse de su gran mayoría de pequeños y medianos productores, vemos que una organización de tipo más asociativa, colectiva, puede repercutir en forma significativa en una reducción de los costos que tienen los productores, y que obviamente eso determinará una mejora en el resultado económico. Teniendo en cuenta justamente lo que sucede en la provincia de Córdoba o en otras provincias de la zona núcleo, en donde la situación es totalmente diferente a lo que puede ser Corrientes o lo que puede ser la Patagonia. Sí, obviamente, tenemos una característica particular en la provincia de Córdoba con respecto a otras provincias, o sobre todo en la región de la Patagonia, donde, bueno, es la principal actividad. De todas maneras, creo que es importante porque a nivel provincial los productores de a poco están desandando el camino de lo que es el agregado de valor y están viendo que la actividad ovina no solamente se circunscribe a la producción de carne, sino también de lana, de cuero, de guano, de ventas reproductores. Fundación Argeninta. Compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Volvemos con otro adelanto de lo que vamos a poder observar mañana de 13 a 14 horas en Sembrando Federal. En este caso seguimos analizando la problemática de las napas en la región de Marcos Juárez. Este grupo es un grupo de, como bien decías, de 18 instituciones, en las cuales hay cooperativas ligadas al agro, hay asociaciones de productores, hay cooperativas de obra y servicios públicos y hay municipios, hay municipalidades. Dentro de estas instituciones, ocho son municipios. Dentro de estos municipios nosotros tenemos instalada una red de freatímetros y tenemos puntos de medición dentro de la ciudad en la cual elaboramos un informe mensual de cada una de esas localidades. De esa forma nos permite saber cuál es la profundidad en APA puntual en cada uno de los barrios, en cada uno de los sectores representativos de la localidad y elevarlo en un informe que tiene acceso público y se van archivando a la vez esos datos y publicando en la web de INTA, en Facebook, Twitter y en las redes sociales. ¿Cómo es el futuro de todo esto, digamos? Porque con este panorama, digamos, ¿qué podemos pensar en los próximos años? Bueno, como bien analizamos, parte del diagnóstico viene de un ahorro de consumo de agua, un ahorro que se nos fue de las manos. Ahora, ¿a dónde apuntamos? Bueno, ¿y hacia dónde apuntamos? Viene de la mano de un conjunto de soluciones. Nosotros siempre los llamamos como tres pilares. Un pilar que, como dijimos, es el pilar verde, que es el manejo agronómico, es la rotación, si es la mejora de las rotaciones, el aumento del consumo de agua por parte del sistema productivo, en lo cual eso se nota en el productor, se nota en la superficie de trigo, se nota en la concientización del productor. Pero no nos podemos olvidar que también necesitamos un pilar azul para la solución. El pilar azul son todas aquellas obras hidráulicas, y las obras hidráulicas o canales tienen una determinada funcionalidad. O sea, no le podemos pedir más allá que para lo que están diseñadas. Una obra hidráulica está hecha, por ejemplo, para sacar el agua de anegamiento, o sea, el agua del nivel del suelo hacia arriba. Pero cuando pretendemos deprimir Napa con una obra hidráulica es bastante ineficiente. ¿Por qué? Debido a que el agua que alimenta a nivel freático hacia las obras es muy lento el movimiento, digamos, del agua dentro del suelo, y ese movimiento lento hace que el nivel de Napa no alcance a deprimirse más allá de los 180 o 200 metros. Ahora, que son necesarias las obras hidráulicas, eso no cabe duda. Que es necesario el pilar verde, como decíamos, eso no cabe duda. Ahora, nos está faltando un pilar para que esto tenga un poco más de estabilidad. Y ese pilar nosotros lo llamamos un pilar gris, que es un conjunto, una mezcla de todos los colores, que es el manejo de estas dos, del pilar verde y del pilar azul, y la organización de los productores y de estos dos pilares a nivel de cuenca, a nivel de cuenca hidrográfica. Este sería el pilar gris. Entre estos tres pilares creemos que se sustentan las bases para la solución de los excedentes hídricos y de los problemas de anegamiento a mediano y a corto plazo. Bien, y para terminar, digamos, ¿cómo ha afectado esto la ciudadanía, digamos, en el último tiempo? Bien, sin duda que las localidades y lo que vemos dentro de las localidades, hay localidades con profundidad de Napa, te diría, promedio a menos de un metro. Vos imaginate que en una casa prácticamente un cimiento está enterrado a 80 o 90 centímetros, o sea que prácticamente los cimientos de esas casas están en un suelo totalmente saturado de agua. Y bueno, en algunas estructuras han tenido algunos problemas, ¿sí? Y bueno, las construcciones que se están realizando ahora, ya los arquitectos o los profesionales de ese sector están empezando a tener en cuenta este tipo de situaciones. No obstante, los informes en las localidades determinan para qué lado o por qué sectores de la localidad son más riesgosos porque tienen Napa más cerca, y para qué sectores son los más potables o los más factibles de realizar nuevas construcciones o para los cuales la localidad debe crecer. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Hablamos ahora sobre fecundación in vitro en ganadería. Tengo un laboratorio de fecundación in vitro que se llama Hijo, ubicado en la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires. Hacemos el servicio de producción de embriones a través de esta técnica que tiene muchísimas ventajas en lo que es la producción de ganado bovino. Eso incluye hacer embriones mensuales de donantes seleccionadas, usar semen sexado y aprovecharlo mucho porque con una sola dosis nos alcanza para 10 vacas. En el caso de toros caros podemos cortar dosis y usar pequeñas porciones de semen. Entonces estamos produciendo un promedio de 6 embriones por donante en razas británicas, en todo lo que es la Cuenca del Salado, y Bahía Blanca, Tandil. Ese es nuestro punto de trabajo, más o menos. Las cabañas, principalmente donde estamos aplicando, son seleccionadas por las crías que ya han tenido o por la genética que vienen trayendo de padres y madres. Y bueno, siempre en pos de un mejoramiento, haciendo combinaciones innovadoras, a ver qué salen en las crías para que sigan siendo padres y madres de cabaña y bueno, ir mejorando la genética general. El principal punto de aplicación hoy son las cabañas, pero estamos trabajando también con feedlot, con tambo, porque nuevamente el semen sexado en el tambo es donde mayor protagonismo toma. Y criadores también, porque queremos generar y fomentar poder reproducir las mejores hembras de los criadores generales para enriquecer de cierta manera su población en hembras fértiles, en hembras buenas, en hembras productivas y machos. También para, por ejemplo, usando semen sexado en carne, vos podés tener una cabeza de aparición de más machos si tu negocio es vender toros. Entonces, bueno, tenés un porcentaje más de machos que van a llegar con más peso a la hora de la venta. O sea, podemos aplicarlo a otros sectores más allá de la cabaña. Y los precios son bastante módicos a la hora de generar programas así integrales, que es lo que estamos buscando. Por fecundación in vitro todavía no existe una reglamentación que permita exportar los embriones. En breve va a salir porque Brasil ya lo está haciendo. Lo hizo en primer término el año pasado a Paraguay. Ya está exportando a Sudáfrica. Nosotros estamos un poco más atrasados de lo que es la regulación de la fecundación in vitro en bovinos en Argentina, pero en cualquier momento va a salir y estamos preparados para eso también. Porque nosotros en esta primera parte del año ya llevamos haciendo 800 embriones. Donantes serán más o menos 150, entre 100 y 150, la verdad no tengo el número, pero con este promedio de 5 o 6 embriones por vaca general. En Holando, en Angus, en Hereford y en otras razas como Shorton y Murray Gray. En equinos la fecundación in vitro no funciona todavía, falta investigación porque tiene que ver con cuestiones fisiológicas del desarrollo embrionario de los caballos. En humanos se usa, es muy fuerte la fecundación in vitro en humanos. Y después, dependiendo del sentido comercial, por ahí en cerdos no se justifica o en otras especies, pero sí funciona en varias especies. Bueno amigos, así de esta manera llegamos al final de esta nueva entrega de Sembrando al Amanecer en el último día en la semana. Por supuesto, invitándolos a participar a ustedes de Sembrando Federal mañana de 13 a 14 horas con todo este material que pudimos observar en el día de hoy, la fericerdo, la problemática de las napas en la región de Marcos Juárez, todo lo que tiene que ver con la ley ovina y esta jornada que ha desarrollado la gente de Cooperativa Arbolada. Todo esto, más una importante presentación que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires vamos a poder observar en Sembrando Federal. Y ustedes pueden estar en contacto con nosotros como lo hacen siempre, aquí figuran los datos. También nos siguen durante todo el fin de semana en las redes sociales y en nuestra página web www.sembrandonoticias.com Nos vamos y con todos ustedes nos volvemos a encontrar el día lunes a primera hora. Que la pasen muy bien.